que toda la información contable y administrativa y todas las obras y licitaciones estén en internet al acceso de cualquiera esto se hace en muchas capitales del mundo se puso en práctica en Portalebre, en Curitiba, en Rosario segundo, Tribunal de Ética Pública y tercero, el control de los vecinos a través del foro comunal en cada una de las comunas y la junta de sus representantes que es la junta de los comuneros la transparencia es un tema clave ser transparente es construir confianza es decirle a los vecinos y a quienes confiaron en nosotros para que gobernemos, que se hace publicar los balances, publicar la rendición de cuentas abrir los espacios para que se sepan cuáles son los procesos de licitación publicar los sueldos de todo el personal y de los funcionarios en lo público todo se tiene que decir lo que no se puede decir no se puede hacer hay una organización que se llama Instituto de Políticas Fiscales que controla y estudia los niveles de transparencia en las provincias argentinas y en la nación se evaluaron las 50 ciudades más grandes de Córdoba y Jesús María quedó al tope de las posiciones de municipios que ejercitan permanentemente prácticas de transparencia si lo hicimos posible en Jesús María estamos en condiciones de hacerlo en la provincia de Córdoba y por eso hemos decidido aprovechar esta circunstancia fortuita para relanzar, como decía Jorge, el presupuesto participativo este año haciendo un balance de todos los logros de esta década pasada pero fundamentalmente pensando en el futuro en los próximos años, en la próxima etapa una etapa que seguramente va a ser mucho más democrática mucho más participativa con una ciudadanía más activa, más comprometida más informada, más exigente porque de alguna manera entre todos hemos logrado ese objetivo, ese resultado que era justamente promover la participación y la democracia local generar una cultura de participación una cultura ciudadana de compromiso con la ciudad Mucho mejor